Levy, ¿cuánto tiempo planeas quedarte despierta? El tiempo que sea necesario, solo déjame sola, Gael. Tengo que ver todos los datos que me dieron si queremos ir sin peligro a la misión de mañana. Ahora trabajo en esto, ¿lo olvidaste? Todos dependen de mí en esto. Escucha, o vas a la cama por tu cuenta, o lo haré yo y no te dejaré dormir. Por favor, no juegues así conmigo, ¿qué no ves que no estoy de humor? ¿No lo entiendes? Si el gasaneo, gente podría morir. Tú, Lily, todos. Quiero evitar eso como sea posible. Levy, tú... Tú lo pediste, señorita Levy. ¿De calle? Espera, espera. ¿Qué pasa si alguien nos ve así? ¿No te preocupa eso? Me importa una mierda, solo te llevo a la cama conmigo, eso es todo. Está bien, está bien, solo baja mi caminar y contigo. De ninguna manera, disfruta de la vista mientras puedas. ¡Suéltame! ¡Deja de tocar mis traseros! No puedo dormir. ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame!